Y bueno, en esta oportunidad nos proponen la actividad del juego de tenis de mesa, integrado, ¿no es cierto?, con alumnos de otras escuelas. Y para nuestros alumnos, para todos los chicos, creo que es una actividad muy motivante, una actividad que necesita la escuela como un espacio recreativo. Así que esperamos pasar un momento agradable y muchas gracias por tener esa mirada hacia Cariri una vez más. Nosotros estamos felices porque siempre tenemos esa atención de Marcelo, desde el municipio, desde el gobierno también siempre estamos siendo mirados. Necesitamos realmente, necesitamos esa compañía porque es uno de los pilares para lo que es la sociedad inclusiva que tanto anhelamos. Y nuestros chicos realmente para ellos es algo muy, muy especial este día, esta jornada, porque vienen con los chicos de la escuela 299, de al lado, Alfredo Asuad, y van a compartir un momento agradable porque esto no es competir para ellos, es compartir, ¿sí?, es compartir. Y realmente los chicos de al lado están acostumbrados a visitarnos y están viviendo una verdadera inclusión, que es lo que siempre queremos. Es así, seguimos continuando y apostando al deporte inclusivo, así como fue pádel en silla de ruedas, hoy seguimos continuando con las actividades de tenis de mesa. Hoy nos toca una gran institución como es el Cariri y empezamos a hacer esas actividades inclusivas. Nos participan no solamente los chicos del Cariri, sino también se han invitado a las escuelas aledañas. Nosotros en el inicio de las actividades buscamos integrar a las instituciones y, bueno, lo que se está haciendo hoy en el Cariri es tratar de integrar a todas las personas y, bueno, que se pueda difundir a través del deporte, en este caso del tenis de mesa, con la colaboración de Roberto Prat, que siempre está en esta actividad, y, bueno, a través del municipio poder que se conozca la actividad que es el tenis de mesa y que la vamos a continuar en los diferentes barrios, como la semana que viene, en las mil viviendas. La idea es continuar por las instituciones también, así que, bueno, esperamos poder seguir en esta actividad.